Santa Marta es una ciudad maravillosa. Los alrededores son lo mejor que hay en Colombia, yo creo. Las playas, el parque Tairona, arriba la sierra, son una maravilla. Es de los lugares más bellos de Colombia. Pero a los que venimos de fuera nos están dando muy duro en la cabeza. En serio, no hay caso. Por ejemplo, ayer me comí un pescado, un lebranche. Ese lebranche normalmente costaba el mercado 8 mil pesos, de pronto 15 mil pesos en ya una tienda. ¿Saben cuánto me clavaron a mí en Playa Blanca? 90 mil pesos. Como estaba con Lorena fueron 180 mil pesos. No hermano, o sea, un mes para la Secretaría de Turismo está andando muy duro en la cabeza. Y es algo que ustedes pueden controlar. 180 mil pesos por un par de lebranches. Analiza, careliza.